Nos vamos ahora a Miami, directo a la tecnología. Nos acompaña nuevamente Silvina Mosquín y Silvina, gracias por acompañarnos. Cuando se habla en estos días de Barcelona, muchos están pensando en la victoria del Real Madrid ayer sobre el Barcelona, tres goles por cero. Pero esa ciudad es sede de uno de los encuentros más importantes de tecnología y se presentan los desarrollos que estaremos utilizando en los próximos meses. Sí, efectivamente Juan Carlos, el Congreso Mundial de Telefonía que pertenece a uno de los eventos más importantes de la historia de la tecnología y que juntó a más de 70 mil personas este año. Desarrollos importantes. Una de las quejas que tiene mucha gente es que el teléfono no dura mucho, que la batería se descarga muy rápido, pero ahora resulta que hay uno que puede ser muy barato, pero a la vez puede durar mucho esa batería. Sí, efectivamente. Es un teléfono que presentó Nokia y que puede ser la respuesta para el problema de muchísimas personas, entre las que me incluyo, que es que tiene una batería que dura más de 35 horas. Pero, ¿ese teléfono no es el que acostumbramos a usar? El teléfono inteligente no es que va a durar 35 horas enviando mensajes, haciendo todo lo que se hace. No, Juan Carlos, es un teléfono pequeñito que está pensado para aquellos que no han tenido un teléfono anteriormente o como un complemento para personas que tienen otro teléfono, pero que quieren asimismo tener este teléfono para una cuestión de seguridad. Por ejemplo, para poder dejar en la guantera del automóvil en caso de alguna emergencia. Ahora, ¿qué otros desarrollos interesantes, importantes se están viendo salir de Barcelona? Hay cosas bien interesantes, Juan Carlos. Se presentaron también tabletas de Sony que se pueden sumergir en el agua. Se presentaron también teléfonos de Samsung que pueden proyectar en pantallas y muchísima, muchísima innovación. Está despejando muchísimas de las innovaciones en telefonía de lo que antes se presentaba en la feria de Consumer Electronics. Están tomando lugar en esta feria que está prácticamente centrada en telefonía celular y en aplicaciones vinculadas a los teléfonos celulares. Ahora, si a uno lo ponen a escoger entre Barcelona y Las Vegas, la decisión no es muy difícil, por lo menos para mí no lo es. Entonces, por supuesto, Barcelona. Cambiemos de tema y hablemos de un producto que le gusta a millones de personas, que muchos piensan es un juguete, pero lo compran más los adultos. Tiene que ver en este caso con una plataforma de juegos de Sony. Sí, la plataforma de la PlayStation número 4, que casi, casi, casi se presenta la semana pasada. Y digo, casi se presenta porque generaron muchísima expectativa, pero a la hora de la verdad solamente se presentó el concepto, se presentaron algunos juegos, pero nadie vio realmente la consola, así que no se sabe todavía cómo se va a ver. Y es una industria multimillonaria, no es un juguete, es más, son más en Estados Unidos los adultos que compran estos juegos y estas plataformas que los compran para los niños. Sí, le gustan mucho más a los adultos que a los niños, pero los adultos también tienen una excusa para poder gastar dinero y no sentirse culpables. Y los adultos en realidad tienen el poder adquisitivo para estos juegos que cuestan 50, 60 dólares o más. Por último, hablemos de las redes sociales. Mucha gente tiene cuenta en Twitter, en Facebook, cuenta de correo electrónico, pero cada vez hay más riesgo de que esa información caiga en las manos equivocadas. Sí, Juan Carlos, es un tema muy importante porque en las últimas semanas hemos sido testigos de ataques de hackeo, de robo de contraseñas en distintas plataformas sociales como Twitter, LinkedIn y en Facebook también. Y también en empresas importantes como Apple. Entonces es muy, muy importante que la gente tenga mucho, mucho cuidado de proteger esa gran parte de su vida que hoy sucede en las plataformas de Internet y en las redes sociales. Silvina Moschini es experta en tecnología, nos acompaña en los miércoles en directo a la tecnología. Muchas gracias por estar nuevamente en directo a USA. Nos vamos a la pausa.